Hola que tal amigos, el otro día en el último directo vivimos unos momentos que yo he recopilado en este vídeo, los he montado, he puesto algunas fotos, algunas cosas y espero que os guste esta idea. La pena es la juventud que nos viene de atrás, correcto Pitolongo, la juventud que viene de atrás, bueno a la juventud sí, yo puedo hablar de, sí, en primera persona miro a mi entorno y efectivamente pobre, pobre juventud que viene detrás. Sí, sí, Dora Fernández López, muchas gracias, un abrazo para ti y un beso, os quiero mucho a todos, no sabéis lo que se siente, nunca lo he explicado, porque esto son cosas personales, pero realmente cuando hablo con vosotros, aquí por ejemplo que estoy hablando con vosotros, es impresionante. O sea, yo hay veces que no lo valoro lo suficiente, pero esto de poder Pedro Gómez, miembro del canal que acaba de escribir, por cierto Pedro, gracias porque has subido de nivel, lo he visto, que os quiero, vamos, que no es peloteo, que a mi gente, yo os considero mi gente, porque aquí hay varios tipos de usuarios, ¿no? Están los usuarios que estaban y ya no están, algunos han podido fallecer y otros se han podido cansar, eso es un tipo de usuario, pero los que estáis ahora, en este momento, os siento como parte de mi vida, de hecho cuando os veo os reconozco, a muchos de vosotros que estáis hablando aquí, ¿no? Y os tengo afecto, sin haberos visto nunca, os tengo afecto, sincero, ¿eh? Dice Pedro, te hemos visto jugando al baloncesto y en un puerto, pues sí, pues sí, los que sois miembros tenéis acceso, estáis teniendo acceso a algunos vídeos exclusivos, en los que estoy mostrando cosas de mi juventud, cosas de mí, y por ahí voy mostrando pistas, ¿no? Era bastante bueno jugando al baloncesto, ¿eh? En ese vídeo se ve, en ese vídeo se ve, jugaba de alero y metía cada triple, o sea, era un triplero, o sea, yo era un triplero, eso es una de las cosas que recuerdo de mi juventud con más, de mi etapa deportiva, ¿no? Digo, cuando jugaba al baloncesto, para mí meter un triple era como, o sea, yo metía los triples, no de de 6'25 cuando era la línea a 6'25, sino de más atrás, ¿no? En fin, tenía la puntería para enceptar, una facilidad, en fin, cosas que pasan, ¿no? Yo reconozco Carlos Soto a las personas cuando escribís, tengo uno de mis talentos en la psicología, y una de las cosas que he estudiado también, he estudiado también psicología, Yo reconozco, cuando alguien escribe, reconozco exactamente, veo, veo mucho más de lo que os podéis imaginar, en tres líneas de texto José Antonio dice, con la EGB estudiamos los ríos de España, historia, hoy en día nuestros hijos no saben ni quiénes son los reyes católicos, ni los ríos de su ciudad, efectivamente, efectivamente Un saludo, SITEA, punto, que acabas de llegar Sí, José Antonio, sí, yo recuerdo con... bien, ya hemos pasado la época de la huelga de hambre, creo que la puedo levantar ya, creo que si tengo que volver a comerme una galleta en directo lo voy a hacer Pero lo que estamos hablando ahora es muy bonito, yo realmente tengo muy buenos recuerdos de mi etapa de estudiante en la EGB Desde los 5 años hasta los 13 años, tengo hasta los libros, todavía concebo los libros, ¿eh? De la editorial Everest, no recuerdo ahora mismo más editoriales, pero bueno, tengo hasta los libros de texto, todavía guardados Y de vez en cuando los ojeo Ahora me hacía gracia, ayer, pasa que no hice el vídeo, me hacía gracia a Ayuso, que ayer decía en la Asamblea de Madrid, decía a Rocío Monasterio, ¿no? Decía, no, si ahora vamos a... vamos a volver a retomar los dictados Con libros que están siendo y con manuales firmados por instituciones de prestigio, volviendo a los exámenes orales, volviendo a los dictados Pero bueno, ahora vais a retomar los dictados en las clases de los colegios Pero si los dictados es de la época de Franco, es que no se tenían que haber quitado Ahora vamos a retomar no sé qué, no sé cuándo Ahora os estáis dando cuenta del daño que habéis hecho y lo queréis reparar Y construirlo vosotros y decir que ha sido idea vuestra Cuando ya teníamos un sistema educativo más o menos encaminado, ¿no? Sofía Benítez dice, espero que tus piernas sean bonitas, ja, 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 ja Pues Sofía Entre tú y yo, mis piernas son muy bonitas Tengo musculatura y todo Jequeso, ánimo patria, gracias Eloy Alfaro, pienso que el sentido común no se practica y otros lo desconocen de por vida Así estamos como estamos, ánimos para todos Pues sí, yo voto a Vox, voto a Vox porque vi no solamente que tenía unas ideas que me convencían que eran las que yo creía que España necesitaba, si no todas, porque no estoy de acuerdo al 100%, pero sí unas ideas Y luego vi una serie de personas que las defendían que me parecía que tenían sentido común, por eso empecé a apoyar a Vox Yo cuando veo a un diputado del Partido Popular, de hablar con ese, ya les he dicho que yo he estudiado psicología y me gusta la psicología Y yo los veo y los analizo y digo, pero bueno, si es que ayer dijisteis lo contrario Y hay gente que caen en la trampa porque no tienen esa capacidad de eso que estamos diciendo, del sentido común A ver, a ver, a ver, a ver, un momento, un momento que se me ha ido Cristina Martínez, lo más importante de ti son tus valores Sí, y yo debo mis valores, pues fijaos, yo debo, por si me está viendo En este momento, se me ha puesto Yo debo mis valores a mis padres, mi padre ya no está aquí Pero mi padre era un tío honrado, trabajador Trabajó en un periódico, mi padre No creo que esté descubriendo ningún secreto de estado con esto Mi padre trabajó en un periódico Y mi padre no está allá, mi padre murió hace ya más de 10 años Yo aprendí de mi padre, aprendí que en la vida hay que ser honrado Y aprendí también que hay que ser trabajador, honrado y trabajador Es una pena, mi padre no ha visto, no ha podido ver mi éxito profesional en este momento Con Patria Política de España, estaría orgulloso Él no se imaginaba en aquellos años que yo iba a hacer esto Pero yo aprendí, parte de lo que soy, lo aprendí de él Y de mi madre, que me estará viendo Pues he aprendido también muchas cosas buenas Y he recibido cosas buenas Valores, por supuesto Mi madre muchas veces me llama la atención Y me dice, no te salgas de esta línea Y la sensibilidad Sí, sí Buenos días, José Márquez ¿Me escuchas mientras caminas? Vale Bueno, gracias por lo de guapo Libertad por encima de todo Bueno Osvaldo Bellera Adelante Patria Te necesitamos Tus comentarios son excel Excelente, gracias José Ramón Qué maravilla, qué grande eres Un abrazo Pito Longo de la Pivot 1,86 Tú nos representas, Patria José Márquez Márquez Bonitos Los emoticonos Libertad es una abuela Dice Y Pito Longo En segundo de bachillerato En geografía Me tuve que aprender Todas las comarcas de España Editorial Anaya 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 Es verdad Anaya Sí, sí Es que los tengo todos Todos no Pero tengo libros de segundo De tercero De cuarto De quinto De sexto De séptimo De octavo Y los trabajos Aquellos trabajos que hacía Hacíamos Porque los que hemos estudiado La EGB más o menos Por toda España Yo creo que ha sido parecido No sé si os acordáis Habéis hecho algunas veces Monografías Sabéis Lo que son las monografías Esas redacciones Que nos mandaban Sobre Personajes famosos De la historia Yo he hecho monografías De Santa Teresa En Jesús De escritores En Cervantes Y con esas monografías Que hacíamos A boli Y no con teclado Porque no teníamos ordenador Pues todo eso Se iba quedando Un poquito En la cabeza Y nos hacía De tener una cultura Que hoy Con tanta pantallita Tanto internet Y tanta Pues no Magda Barba Se reía otra vez Supongo que sería Por lo de las piernas Silvia Huerta Saludos Mi niña está en un colegio Concertado Y hacen dictado Y estudian los ríos Claro Antonio Valdivia Buenos días María Rosa Salinas Yo también te aprecio Patria Y soy sincero Sincera Majo 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 Aragón O la zona norte De España Hola patriotas C Alasén Un día os voy a Os voy a anunciar Algo que voy a hacer Un día os voy a Os voy a enseñar Os voy a enseñar aquí A sacar los Los libros de texto De aquella época Y lo vamos a Lo vamos a mostrar Y también tengo otra idea En mente De otra cosita Que vamos a hacer Aparte de la política Yo tengo una Tengo una colección De No sé si os acordáis De la De la revista Teleprograma TP Soy aficionado A A comprar Números antiguos De la revista Teleprograma De los años Setenta Sesenta Cuando la televisión Española era Televisión española Y un día os voy a mostrar Un poco De mi colección Y vamos a recordar Exactamente Los programas De televisión Que ponían Que eran muy educativos Muchos de ellos Sofía Y sepatria Eres íntegro Y se agradece Gracias Antonio Flores Buenos días Antonio Recibí ayer tu email Vale Que no te contesté Pero que lo recibí Y gracias Tengo un email Patripolitica De hispana Arroba Gmail Punto com Por si alguno Me quiere contactar Por ahí Puede hacerlo Los miembros del canal Para el que no lo sepa Tiene un teléfono De whatsapp De whatsapp No admito llamadas Porque Imaginaos Que me llaman mil personas Al día Eso sería imposible Un número de whatsapp Tenéis Si alguien no lo tiene No está incluido En el whatsapp O sea No tiene mil whatsapp Del canal Pues Y es miembro Pues que me lo Que me lo pida No hay ninguna deriva En box Al contrario Hoy he subido un vídeo Hoy he subido un vídeo En el que he anunciado Que box está recuperando Esa iniciativa política Que yo había dicho aquí Hace unos días Que me daba la impresión De que se estaba perdiendo Un poco la iniciativa Bueno pues Yo creo que Box está recuperando Nuevamente esa iniciativa política No hay ninguna deriva Al contrario Cuando solamente había dos canales Pito Longo Efectivamente El UHF Que era la segunda cadena Que hoy llaman la 2 Y la primera Que era Televisión Española Televisión Española Que fue inaugurada Por el Caudillo Francisco Franco Y el Ministro de Información Y Turismo Manuel Fraga Iribernes Buenos días Marisa de la Rosa ¿Qué tal? Me alegro de saludarte Carlos Soto Me habla de la revista ATP Tengo por ahí En una caja Y hace tiempo Que estoy pensando En sacar eso Y también Bueno Contexto a eso Programación televisiva De la semana Efectivamente Pero es muy A mí me resulta Entrañable ver Cómo empezó La televisión En España Progresivamente Al principio Emitían pocas horas Después fueron aumentando Las horas Acordados de la carta De ajuste Acordados de las desconexiones Por la noche Habló a las personas Que tengan más de 50 años Y efectivamente Esas revistas Traían unos artículos Las retas de cocina Y unos artículos Muy interesantes Sobre los programas Y bueno Yo tengo Tengo un taquito Así De revistas Que he ido adquiriendo Con el paso De los años Y de vez en cuando Las ojeo Y me doy cuenta De la diferencia Que tenemos Y lo otro Que quería decir Es que también Voy a sacar Voy a sacar Mi colección De discos De música militar Que tengo también Como un taco Así De discos De vinilo De 45 revoluciones Por minuto Un día os la voy a mostrar Aquí en directo Y a lo mejor Hasta incluso Las pinchamos A ver si consiguiera Poner por aquí Algo para que Pudierais ver Saludos